La administración del Partido Popular sigue llevando a Puerto Rico por mal camino. Las políticas que han adoptado García Padilla y su administración no han funcionado. Al revés, nos tienen en la peor crisis de nuestra historia. No podemos seguir inventando impuestos y aumentos contributivos en Puerto Rico para resolver todos los problemas que pueda tener el gobierno de Puerto Rico. Aumentos de contribuciones, aumentos de impuestos, aumentos de tarifas. Mayor seriedad, mayor responsabilidad es lo que hace falta a nivel de la gobernación en Puerto Rico. Basta ya de todos estos espectáculos. He escuchado decir que con la reforma que proponen, el que quiera pagar menos, lo que tiene que hacer es gastar menos. Pues yo les digo que la gran mayoría de nuestro pueblo, con los que yo comparto a diario, no consumen en exceso, consumen lo indispensable. Reiteré esa advertencia en el proceso presupuestario del año pasado, pero no hicieron caso y ahora aquí tenemos las consecuencias. Vamos a tratar de que esta administración caiga en tiempo. Que sean más responsables, que sean más serios, atendiendo los asuntos del mayor interés público. Uno a uno, paso a paso, los hemos denunciado con la misma consigna. Ni un solo impuesto más a nuestro pueblo. Ahí nuestra posición siempre ha sido firme. A nombre del pueblo de Puerto Rico, no al IVA. Estamos levantando la voz de alarma responsablemente. Vamos a propiciar que el sector productivo en Puerto Rico, el sector empresarial en Puerto Rico, el sector privado, el que puede generar riqueza y mejores empleos, se oponga. Ni IVA, ni IBS, ni aumento en el IVA. Punto. Lo primero que tiene que hacer la administración, que tiene que hacer esta legislatura, es el ejercicio de ajustar los gastos del gobierno antes de tomar cualquier determinación en cuanto a los recaudos. Ni el gobierno debe gastar un peso más de lo que está recaudando actualmente. Ni el pueblo de Puerto Rico le debe dar un peso más de lo que ya le da. No hay de otra. El gobierno tiene que ajustarse el cinturón para gastar menos, igual que lo han hecho nuestras familias y nuestros comercios puertorriqueños. Demuéstrenle primero al pueblo que tienen la voluntad de tomar las decisiones difíciles que les corresponde tomar a esta administración y a esta legislatura para ajustarse a la realidad de los recursos que tienen disponibles. ¿Por qué no nos enfocamos en mejorar la captación del IVU utilizando la tecnología, utilizando los municipios que hacen mucho mejor trabajo que Hacienda, recaudando el 1% que les corresponde bajo el IVU? La solución es que nuestra gente tenga más dinero en su bolsillo. Y que nuestro sector productivo tenga más ingresos para invertir y crear empleos. Que el pueblo tenga más dinero, la clase trabajadora, que las empresas que generan empleo tengan mejores ganancias. Aquí todo lo que tiene que hacer esta administración es enfocarse en el sector privado. Ayudar al sector privado, a las empresas con fines de lucro, a las que no tienen fines de lucro, a las cooperativas, a generar empleo. Es ahí que está la solución de los problemas de Puerto Rico. Eliminar patente nacional, la contribución especial del 2%, el IVU en el muelle. Pues lo que tiene que hacer el gobierno es limitar el gasto, sea por el motivo que sea, a 9 mil millones. Con la propuesta de los alcaldes que garantiza 500 millones más del IVU y los 250 millones que ha encontrado el director ejecutivo de la oficina de gerencia y presupuesto y que entiende que se pueden recortar, pues ahí tenemos 750 millones más. No me digan que no hay dónde cortar. Eso no es correcto. Seguro que hay dónde cortar. Es claro que el gobierno puede presentar un presupuesto balanceado sin IVA, sin un aumento en el IVU, sin un aumento por vía del IVA. Eso le da para cumplir su misión al gobierno. Y si quieren aumentar recaudos, que sea por crecimiento económico, o sea, que ayudemos al sector privado a echar para arriba. No hay que estar aumentando los impuestos que paga nuestro pueblo, porque de igual manera que yo me presenté en la Cámara de Representantes para ofrecer ideas, soluciones, y que lo hice ante el Senado de Puerto Rico, pues lo quería hacer en la fortaleza. ¿Por qué no? Nada más que por respeto al cargo que yo tengo. Esa reunión se dio a haber dado hace dos semanas. Pero a nadie le debe sorprender, porque vemos un gobernador totalmente obstinado. Es de líderes. Recapacitar. Es de líderes. Reconocer cuando hay que cambiar un rumbo. Es de líderes. Escuchar al pueblo. Y aquí lo que hay es una falta, grasa de liderato en Puerto Rico. Para que esté claro todos, si insisten en aprobar ese IVA que va a ser nefasto para nuestra economía, lo vamos a echar abajo tan pronto lleguemos al poder.